de la muerte a un hombre que hace más de tres décadas asesinó a una pequeña de 11 años y a su niñera. El juez del circuito del condado, Lee Robert Brannan, siguió la recomendación del jurado que votó 10 a 2 a favor de la pena capital para Joseph Stiller, un hombre de 61 años que fue encarcelado por un cargo de agresión no relacionado en 2016. Fue entonces que su ADN coincidió con los asesinatos de Robin Cornell, de 11 años, y Lisa Story, de 32, cuyos cadáveres fueron encontrados en un apartamento de Cape Coral en mayo de 1990. Ambas víctimas fueron agredidas sexualmente.